La solución Por ti Es la muerte Tienes morir Bajo las carras De lo porco La muerte Te siento bien Te bendice Los peces Te protege La maldita Religión Tu mi No puedes Detener La muerte Y su Ejecutar La muerte La muerte La muerte La muerte Y su La muerte Gracias.